Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Luis Morales, soy familiólogo de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, aunque también soy originario de la ciudad de Tapachula, Chiapas, México. El día de hoy he querido sumarme a la campaña de Nariz Roja que se llama Invencibles. Creo en la causa de Nariz Roja y sobre todo me ha tocado vivir la experiencia cercana de estas personas invencibles que día a día luchan contra esta enfermedad. Ahora, recuerdo precisamente que el cáncer no tiene esta última palabra, pues de cerca he vivido como familiares han podido salir de esta enfermedad, aunque también he vivido personas que ahora son invencibles en el cielo. Esta campaña pues es Ponle precio a tu cabello, Ponle precio a tu barba. Quizá yo no tengo pues la gran cabellera o la gran barba, pero sin embargo he querido realizar este gesto en apoyo a los niños y personas con cáncer. El precio que hoy le pongo a mi cabello es la cantidad de 9 mil pesos, lo cual pido que con su ayuda podamos juntarlo o conseguir este dinero. Estaré dejándome crecer el cabello de aquí a diciembre, que va a ser el evento público para raparnos y también estaré dejándome crecer la barba. Así que si juntamos la cantidad de 9 mil pesos me raparé, pero también si juntamos 3 mil pesos más, que sería la cantidad de 11 mil pesos, pues también la barba que me haya crecido, que esperemos que sea bastante, también me la quitaré en ese día. Así que te invito a que te sumes, a que nos apoyes, que también si quieres crear tu campaña, busques y preguntes cómo hacerlo y podamos unirnos todos para apoyar a esta causa. Recuerda que juntos somos invencibles. Gracias.